El ministro se ha negado a retirar el proyecto de la legislatura. Nosotros desde la DEMIS tenemos mandatado una medida de fuerza de 48 horas para la semana que viene, pero hoy con el conjunto de los sindicatos a las 8 de la noche en el local de UTE nos vamos a reunir para decidir en común consensuar una medida de acción conjunta. Pero ante la medida, ante la respuesta del ministro de Educación hay plan de lucha y medida de fuerza la semana que viene. El ministro dice que va a haber elecciones, pero el ministro dice que sí pero hace otra cosa, no manda los padrones en orden, no cumple con lo que tiene que cumplir el ministerio, si no hay padrones es difícil llamar elecciones juntas. Él dice que sí, pero es no en realidad. Son dos cosas, una dice que de 15 va a haber una junta, pero no la llama junta porque no va a ser una junta, va a ser una oficina única de clasificación, tal cual dice el proyecto. Una cosa es que una junta te designe, que un consejo de la magistratura te designe y otra cosa es que una oficina única de clasificación te designe. Y le dijimos, ¿quién va a integrar esa oficina única? Y bueno, gente que ponga el gobierno. ¿Cómo gente que ponga el gobierno va a ver los legajos, antecedentes, cursos, antigüedad? Tiene que ponerlo. Gente que ponga el gobierno, pero con contralor de los docentes electos, como es en el Consejo de la Magistratura. Entonces, no es que pasan de 15 a una, pasan de 15 a cero, porque serían de 15 juntas a una oficina. No queremos oficinas, queremos juntas, queremos las 15 juntas. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren disciplinar a los docentes. Nosotros no entregamos las listas identificatorias de los estudiantes, denunciamos cuando había becas, denunciamos cuando las escuelas se caen a pedazos. El gobierno de la ciudad vino por la escuela pública. Los maestros no los dejamos que venga por la escuela pública. Entonces, el gobierno de la ciudad viene por los maestros. ¿Cómo designando? Porque quien designa, domina. Como quiere dominarnos a los maestros, quiere designarnos. Y nosotros no queremos que los docentes sean amigos o enemigos del PRO. Queremos que los docentes estén designados por estricto orden de mérito profesional. 150 días que hace que venimos reclamando que presente el padrón, con 40.000 personas. No lo ha presentado. Vuelve a dilatar, vuelve a dilatar. Por lo tanto, la medida de acción es, frente a la sordera que está dando este ministro como muestra, no está escuchando el reclamo del 98, paro de adhesión al paro, los 5.000, 7.000 o 10.000 docentes movilizados la semana pasada. Por lo tanto, la semana que viene, los docentes van a hacer una muestra de que repudian y rechazan el cambio que le quiere hacer al estatuto.